Eugeo gota vuelto Soy Eugeo pero de hentai la verdad La versión de hentai, Eugeo H Oye puta peluca de mierda, como siempre Hola Hola Amigos, como estáis Bienvenidos a un nuevo directito Amigos, por fin salió la película De Sao, ostia, 32 años Esperando este momento Y por fin ha salido chicos Por fin ha salido Ya era hora, ya era hora Vamos a ver la película de Sao, que ya iba siendo hora La verdad, ya iba siendo hora Eeeh Y ya está, para la gente de Youtube Que está viendo esto resubido ¿Qué pasa? Joder, joder ¿Qué ha pasado? Vaya combos La gente que está viendo Esto en Youtube Efectivamente, efectivamente Efectivamente La gente que está viendo Pero, pero, ¿qué está? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, Jesús, ¿cómo estás? A ver, un momento, por favor Un momento He estado haciendo la lieta para Youtube Un segundo Es que ha pasado muchas cosas de repente Un segundo Si pierdes esto por no seguirme en Twitch Perro, sígueme en Twitch Que somos ya 20.000 amigos Sígueme Agradecido muy fuerte con ustedes, amigos Muy fuerte El calor que paso lo está valiendo Lo está valiendo, la verdad Qué puta calor que hace No sé cuánto duraré con esta peluca Y con este cosplay Voy avisando ya de antemano, ¿de acuerdo? Porque, claro, esto en invierno Jaja, qué divertido Qué guay, ¿no? En verano, la verdad No es divertido Es doloroso, más bien Es doloroso ¿Hemos Sao o qué? Vamos ahí, chicos Sword Art Online Ah, chicos Mirad qué fondo más bonito Le he puesto para esta película, ¿eh? Creo que con Sao Nunca habíamos tenido fondo Para poner Ahora sí ¿Os gusta el fondo o qué, chicos? Buen fondo, la verdad Buen fondo Bueno, amigos Sin más dilación Link start Ale, ale A todos los Hidrataciones A One Pictures Te quiero, hostia Para ustedes, amigos A ver ¿Por qué eran sus títulos? Pero si lo he revisado Sé que tenía Toda hostia, ¿no? ¿Está toda hostia o soy yo? Ole, ole Y esta gente ¿Y este quién por un gas? ¿Dónde está Kirito? Aparece Kirito Me voy Joder, ¿cómo empieza ya esto? Dicenme que esto no son Ni los protas, ¿eh? Ole, ole, ole Toma ahí los putasos Gamba de Random Kun Ojo ¿Magía? ¿En Sao? Ah, bueno Es el efecto que le han puesto Al pozo Ah, es que Es que me he equivocado de vídeo Perdón, soy puto imbécil Claro, es que Me he bajado como 50 versiones Perdón Perdón, perdón ¡Kirito! ¡Hola ahí, mi hermano! Eh Sí Este es amigo mío, sí Este es mi amigo Efectivamente Amigo Kirito Hacía mucho que no lo veía, la verdad Nah, Kirito va sobradísimo, tío 10 segundos Kirito va sobradísimo Míralo, míralo El sobrado Ah, aquí aún no tenía el Starbust Stream Coño, esto es el Betatest Esto era el... Ah, coño Esto era la prueba del Betatester Ah, mi pana Ya era God Ya era God Era la Beta Era la Beta El Skirito fue un Betatester Asuna Asuna God Mira la que guapa Ahí, agua Cómo se ve, bro Cómo se ve Qué guapo, tío Qué guapo Cómo voy a puto gozar esta mierda No os lo podéis llegar a ni imaginar Cómo voy a gozar esta mierda, eh Que lo flipas, la verdad Ni lo sabes lo que voy a flipar yo esto Asuna en pijama Perdón, perdón Ya está Ya está En el 2022 La humanidad Ojalá salga eso, tío O, o, o Salga, pero en plan real Tío, 16 Son píxeles Cállate la boca Son píxeles Nah, a One Pictures Le tiene miedo al éxito, tío Definitivamente A One Pictures Le tiene miedo al éxito Definitivamente Le tiene miedo a One Pictures Le tiene miedo Ole Asuna God Joder ¿Y yo que desayuno un café con leche Y da gracias? ¿Y yo que me tomo un café con leche Y da gracias? Flipa, eh Puto pelo de mierda ¿Hay algo que esta mujer no haga bien? Pregunta seria La suegra, sí, sí Cuando la madre era para escupirla en la cara ¿Os acordáis, eh? No sé si es perfecta Literalmente es perfecta Bueno, no existe Es una putada eso, la verdad Pero excepto eso Excepto eso, sí es perfecta Muy cierto, la verdad Buen hermano, la verdad Buen hermano A ver, ya No es Sinon Pero me sirve, la verdad ¿De verdad que sale Sinon? No creo que se haga Sinon, la verdad A lo mejor sale en plan De fondo Como guiño Lo que sea Pero no creo que sale Sinceramente no lo creo A lo mejor sale Sinon Viendo 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 Yendo a Sao O viendo noticias o algo Estaría guapo eso, la verdad Oye, ¿por qué está Pues está así? Está provocando, eh Está provocando Con qué energías La verdad Literalmente yo entorno en clase, eh Hola La waifu Creada en esa temporada Esta mujer no es canon, ¿verdad? Esta mujer que yo sepa no es canon Es solo para la película O sea, que va a morir Let's go ¿Qué opinas del card royal? Han subido los valores de elite, eh No me gusta Literalmente se van a escenar esa conversación ¿Sabes? Bueno, y mira, chaval Le sudo a un pito todo ¿Es una haikyo? Es una haikyo, eh Cuidado Oikawa Me quitaré la peluca, eh Me toco los cojones Pero me quitaré la puta pelu de mierda, eh Es que me da pequeña, joder Nada, ese pelo Allí Un alrededor de gente Y la otra solita Es lo que hay A la chuparla ¿Cuánto duró la película? Que duró hora y media, supongo Sí, hora y media Bueno A ver, según tengo entendido La... Van a ser tres películas No solo una, eh O sea, que no creo que concluya La película Aquí ¿Sabes? ¡Hola, hola, 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 hola! Serán tres películas, tengo entendido O sea, que no concluirá aquí Me hace eso y me desmayo Hombre, no, la verdad Ay Buenas panas, la verdad Buenas panas ¡No! No lo hagas Asuna, Asuna No lo hagas Es mala idea No lo hagas Hay que evitarlo Hay que evitarlo No No, no, no 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 lo compres, Asuna No lo compres Atrás Atrás No, di que no No Es mala idea ¿Sufrirás, Asuna? ¿Sufrirás? ¿Sufrirás? Ojo, Asuna con trenzas Goz Pásamela Pásamela Gracias Amigos, tengo una foto Perfil en Twitter, la verdad Lo que nivel de... Ahorita de spoiler Él sí tiene un nerf gear ¿Verdad? El hermano le sabe Bien, ahora ya está Es que está carísimo Y también se ha comprado el juego ¡Ja, ja! Estoy ocupado del hermano Hermano El hermano El hermano es Literalmente El hermano es Eh... El que en One Piece grita ¡Pero, Roger! ¿Dónde está el One Piece? Ese es el hermano de Sao El que grita el... El... ¿Dónde está el One Piece? Es el que... ¿Cuál, eh? A ver, técnicamente son presas Deberían tenerlo Por cojones Ah, pues ni me acordaba Que esto... ¿Esto ya lo dijeron? Ni me acordaba La verdad ni me acordaba Que lo dijeron esto La verdad Link Start Bankai ¡Ah! Lo dijo Dijo Link Start Ya está, suficiente Lo dice eso en una novela Ah, ¿veis? No, no, no No me suena haberlo escuchado eso ¿Verdad? A Asuna no se la vio Con la skin que había elegido ¿Verdad? ¿O ya fue del tirón Con su... Ah, vale Ya fue directamente Con su... Con su avatar Yo la verdad Es lo que haría ¡Ole! Y no salió En dos años Sí, sí Asuna ni con polladas ¿Eh? Nombre real Y apariencia real Ni Kirito Ni pollas ¿Cómo se ve Aingrad, chaval? ¿Cómo se ve? Planta 1 Fue lo de los comienzos Oye Queda un... Más o menos Casi medio año Para acabar el 2022 O sacan Shao ya Y el Nerf Gear O me cago en la puta, eh Que lo saquen ya, por favor No, como se ve No, es que no... Las peleas Vamos a gozarlas, eh Buah Vamos a gozarlo, eh Vamos a gozarlo Justo había un evento de Shao Ah, no jodas Uff La película empieza Muy bien La gana Me gusta Me está gustando Agua... Es que Agua Ampictures Es que es el mejor estudio de animación de la historia, amigos El mejor estudio HD De la historia Se antoja como tiene que antojar Así me gusta, señora La verdad Así me gusta Así me gusta Mírala Porque todo el mundo la mira Ah, pues no Buah, este pago Ya he atado a otro sueño, eh O es ella quien la está vacilando Es ella quien la está vacilando, verdad Hija de gran puta Hija de gran puta Vaya ¡Ah! ¡Es un tío! Es la voz de Freezer Nah, la polla Es la voz de Freezer Me flipa Justamente sin querer, eh Grisak Gracias por los semes, tío De verdad Muchísimas gracias, tío Bienvenido un día más Agradecido Chao, 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 chao Chao, chao Hombre, aquí no me venía Voy a echar el té, Asuna Aquí hemos venido a vernos De hostias Hay que pillar una espada O algo, ¿sabes? No voy a poder luchar Con puñetazos ¡Ah, coño! Ahora caigo Es el Es ella quien estuvo En el beta tester Con Kirito Y Kirito le hundió La humilló ¿Era este? O estoy puto borracho Kirito Puto Kirito Es que ahora Ahora he caído Perdón, perdón Claro, claro Puto Kirito de mierda Humillando aquí Hasta la amiga de Asuna Ya que vergüenza Kirito Vale, empezaste Vale, empezaste Max, ya me gustaría A mí verte a ti Vestido de ugeo Con 30 Tentragados Tentragados de temperatura Hijo La gran puta Y con una peluca Que te revienta el cerebro Hazte tú Hazte tú Algo me dice Que no te irás de casa La verdad Algo me dice Que no podrás irte No sé, no sé Llama el Haki Pero ¿Cómo? 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 ¿No pueden salir de Sao? Imposible ¿Cómo? O sea, ¿cómo será La aparición de Kayaba En HD? Si viene Uf Es que claro Veréis esto es como Rever temporada 1 de Sao Pero en HD ¿Sabes? En muy HD Fusionar Sao Anitization Con Sao Original Tal cual, eh Quiero ver otra vez Al tío vestido de tía Por favor Akihiko Kayaba O sea, me acuerdo De la emoción Que sentí Al ver esto Por primera vez, eh Me cago en la puta Ole, ole Oh Y es que encima Ponen las bandas Sonoras originales Es que me corro, tío Y los sonidos Y todo Nah ¡Kayaba! Te quiero, bro Akihiko Kayaba WTF Y sé quién por dónde es No es un defecto Del juego Me encanta el humo Que le sale de la cara Está guapísimo, tío Qué guapo, tío Doscientos trece jugadores Han Se fueron a la verga Se fueron a la verga Llegamos una gallava A nuestro mundo, eh Mira Grito y Klein ¡Grito! Ole, mi chaval ¡A ver! Los buscaba El que era tío El que era tío El que era tío vestido de tía Hijo puta Y este es El otro beta tester ¿Puede ser? Me suena también ¿Y dónde está mi calvo? ¿Dónde está mi calvo? Uy, cómo se ve Qué guapo, tío Efectivamente El espejo Bueno, en el caso de Asuna En su caso También Pero si Ella va igual Ella está literalmente igual Ayer no le ha hecho Ayer no le ha hecho efecto Ole, mucho mejor Hemos perdido la voz Hemos perdido la voz de Freezer Pero Hemos ganado una waifu Un alma por un alma En el cambio equivalente Mira, 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 mira Aquí Kirito ya estaba Kirito Got Suatu Urain Venga, tú te lo has comentado, chicos Venga, ahora Let's go Sí, perdimos la voz de La voz de Freezer Pero ganamos la de Rem Me sirve Kirito ahora mismo Ya está en el quinto piso No lo sabéis Pero Kirito ahora mismo Está ya en el quinto piso ¡Eh! ¡Mi calvo! ¿Y Liz? ¿Dónde está Liz? Oh, Silica también Yo aquí diría En plan, bueno Eh, pues chicos Creo que no habrá streaming No habrá streaming en un tiempo Creo que no habrá streaming en un tiempo Claro, es que también Se ve de tester ¿Cómo se ve, bro? Bueno, Kirito ha llegado ya Al pueblo 1, la verdad Kirito ha llegado ya Al pueblo 1 ¿Cómo se ve, tío? Qué guapo Casi perdemos Asuna En este momento Casi perdemos Asuna En este momento Casi la perdemos Kirito ya es nivel 100 Sí, casi perdemos Asuna En el diablo Tal cual Nos quedamos sin Kirito Kirito y Asuna God Kirito ya se está pegando con Kayaba Kirito ya se está pegando con Kayaba Tal cual Tranquilos Kirito God lo va a hacer Kirito God lo va a hacer Kirito ya pasó los 200 años Kirito está casado con Asuna ya No, Kirito ahora mismo está Se está pegando contra Dead Gun Ahora mismo Está ahí con Dead Gun Con el Sable Laser Literal, ¿eh? Kirito se está pegando con Gabriel Oye Yo lo siento mucho, ¿vale? Sé que me queda muy bien Pero me está petando el cerebro Que le follen a la peluca muy fuertemente Estamos en verano y me estoy muriendo ¿De acuerdo? Sé que me quedaba muy bien Sé que todo es muy bonito Eugeo es rubio Mira, antes me tiño Tío Que puta calor He aguantado 40 minutos, ¿eh? He aguantado 40 minutos Mucho me parece ¿Te das cuenta? Si perdemos a Asuna Kirito se puede ¿Es verdad? Pero bueno Sinon es mía Así que os jodan Sinon es mía Oh, que fresquegot Que a gusto estoy de repente De verdad Dios Soy Ahí está la escena del trailer Pensando que Asuna Era una puta débil de mierda, ¿eh? Era una bebé Cuando apareció Ya era Jesucristo Joder Tomahawk Busto Venga, Asuna God Nada, cómo se ve Nada, God Tío Me encanta Me encanta Lo bien que se ve, tío ¿Sabéis si Ufotable Ha hecho algo En esta película? God Grande Asuna Grande No creo Es que hubiese molado, ¿eh? Hubiese molado Nada, Full of One Pictures Vale, vale, vale Es que las escenas de Las escenas de Ufotable De la última de Sao Es puto Jesucristo, ¿eh? Bueno, en este momento Kirito Ya es Él tiene un hijo y todo Ah, ¿ya has tenido Tener esta nueva película? Ah, no Ahí Hostia Vale Pero es Ufotable Solo hizo un CGI De la última De Sao Que va, que va Las escenas God De Asuna Son de Ufotable Y nada de CGI Dibujo, dibujo Joder Su puta madre Su puta madre Kirito 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 ahora mismo Está con Rudolf Cuando le canta La canción Y está Kirito Mogosat Que es capítulo 3 O así Más o menos Más o menos Está por ahí Kirito ahora mismo Ahí está Sachi Cierto ¿Este golem? Nada, aquí ya suena Estaba ya Modo God Esta suena Modo God Ya Estamos viendo lo que pasó Entre capítulo 1 y 2 De la serie Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Más capítulo 2 que 1, eh O sea, el capítulo 1 ya ha pasado Hace un rato Esto ya es todo capítulo 2 Más o menos Pero es que Joder En dos meses, bro En dos meses Te da Te da una de tiempo Para investigar Y calcular Por dónde tienes que ir Cuando salga el juego Que flipas, tío Y hacer tus rutas Y tus mierdas Y calcular cuánto Te dan los monstruos Y todo Que flipas Te puedes sacar aquí Una ruta de la hostia Pero hubo uno Que nunca gané ¿Quién te sabe de eso? Estoy de acuerdo ¡Abra! ¿No será el puto...? El atago trisueño de la polla ¿Verdad? Nah, atago trisueño 100% esta gente Estoy segurísimo Ah, no, son goblins Buah, al pozo Al pozo El cofre de los cojones Van a morir Asúmelo A tomar por el culo Hay que irse Joder, tenedte cuenta De que Joder, que ya no es Kirito Quiero decir Ella no puede salvar a la gente Kirito vendría aquí Y haría ¡Brrrra! Salvaos todos Pero claro, ya no es Kirito Sé que nos costará Acostumbrarnos A que nos saque la polla Pero es que no es Kirito Tened eso en cuenta, por favor No le culpéis Ella hace lo que haría Un jugador normal Porque no es Kirito Murieron Yo sería el típico, tío Estoy seguro que Si yo jugué asado Sería el típico Que se me buguearía el juego Y ya no es que no No pudiera salir Sino que Se me buguearía tanto Que yo sí que podría Cerrar sesión Y me iría Yo callaba que te follas Me voy Voy a hacer gameplay De Fall Guys Vete a cagar Eso sería yo Los de Latam irías Con lag Puede ser El líder de Atado Turisueño Era de Latam ¿No? Por ahí Ahorita spoiler de Realización Pero ¿No? Ya, pero ¿Y Kirito? ¿Dónde está Kirito? Me voy, eh Me pongo a ver Eh Tentaglifente Que le follen A Sao ¿Dónde está Kirito? Que ya sé que es la Pelí de De Asuna Que es broma Hay gente nueva Es broma Es bait Tranquilos Todo baito Son literalmente Plantas de mierda Hoy comemos a Celgas Amigos Hoy cenamos a Celgas ¿Ah? Pues si no aparece nunca Por algo es Si no aparece nunca Por algo es ¿A quién me recuerda A este bicho? Ah, sí A los haters de Sao Vale, vale A los haters de Sao Puma Pues se la ha cargado, tú Toma, coronita Pues sole No sé qué es eso, pero ¿Por qué va solo? Buah Toda la tropa, tú Mira que se lo ha dicho, eh Mira que se lo ha dicho Bueno, ahora sí que O aparece Kirito God O aparece Kirito God O perdemos a Asuna, eh O aparece Kirito God O perdemos a Asuna, eh Buah, la música es la polla, tío Me cago en la puta Solo puede salvarnos Asuna Ah, no Buah Nah, aparece Kirito ¡Kirito! ¡Kirito! Eh, 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 eh Ahora sí que se viene Kirito God, eh Buah, está jodidísima de vida además, eh Joder, macho Qué mala suerte Qué mala suerte Venga, qué mala suerte No Nah, no va Nah Kirito Ya está, es imposible A ver si es Kirito Que haga un Y a chuparla Buah, mitad de vida, tú Buah, y la música es espectacular La banda sonora, eh Qué sacada, tío Recuerdos y vendame, eh Uh, qué buena transición, la verdad Buah, 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 chaval ¿Te imaginas qué estrés estar viendo eso, tío? Viendo como la vida de tu mejor amigo o amiga Se está yendo al traste Y no poder llegar porque hay unas plantas con ojos y con bocas Bueno, sin ojos, solo con bocas Impiden llegar Yo me iría, la verdad Qué coño es eso Pero de dónde coño ha salido este bicho Nah, este bicho no existe en el piso 1 Es imposible, hombre ¿Cómo voy a ver ese bicharraco en el piso 1, hombre? ¿Estás flipando? Esto es un jefe del piso 50 por lo menos ¿Qué me estás contando? Joder, la banda sonora es una fumada, eh Y están los dos en la mierda Apareció Kiritogot Kiritogot Kirit... Sí, este es el piso 1 en teoría, eh Es el puto piso 1 ¿Le iba a abandonar? Qué guarra ¿Pero será puta? Nah, no me lo puedo creer Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Si tú tienes la voz de Rem Qué puta vergüenza Menos mal que Kiritogot Ha venido para salvar a su diosa O sea, que mala puntería Le he dicho tanto lo digo, eh Nah, sin quito se va al traste, eh Buah, la música, tío ¡Eh! Kiritogot Kiritogot Llegó el dios de esos, amigos Venga, a tu casa, amigo Y aún no era el espadachín negro, eh ¡Míralo! No me hagas enamorarse, tío Ustedes me enamoraría Venga, fuera de aquí Kiritogot apareció, amigo Nah Nah, mira, mira eso Mira eso, es que está Mira esto nivel, la verdad Saco los hacks, saco los hacks Ya está Venga, fuera, 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 fuera Ha sobrado, hijo de puta Ha sobradísimo Pues, ya estaría Pues, ya estaría Y así fue como conocí a vuestra madre Qué buena gente, Kirito, la verdad Fijaos que ni la mira en la cara, eh No, la había quedado súper épico No, Kirito Me voy yendo Bueno, me piro, la verdad Chao En plan, uy No, no, no está entrando No tiene que entrar Vaya bendita, eh Vaya bendita Tiene amigos para esto, tío Yo pensaba que sería la típica Que también está rota Buena amiga Que moriría por Asuna Súper triste Pero no La ha abandonado como una puta Vaya Entonces que no me lo esperaba La verdad Plot de la película Vesto plot De Sao Nah, es un sueño, tú Nah, este es un sueño Ni de coña es real esto Ni de coña es real esto ¿Te imaginas que realmente salió y dijo Bueno, voy hasta allá Me voy para mi casa ¿Te imaginas? Nah, está soñando 100% Estoy seguro que todos los jugadores de Sao Las 10.000 personas que se vieron en Sao Segurísimo que soñaron alguna vez en esto, tío 100% Bueno, pues chicos Hasta aquí Sao Hasta aquí es Woa Torain A partir del tercer capítulo Todo fue La La criptofaña de La criptofaña de Kirito Nah, y la madre maja Nah, es un sueño Es un sueño 100% Eso significa que Ugeo nunca existió No existo ¿Me cago en la puta? Uy, que No puedo leerlo, no puedo leerlo ¿Qué ponía? Un mensaje para mi casa de equipo Ah, con los conoces, pero Vale Pero ya estaría feliz Qué vergüenza, la verdad, eh Acabo de encontrar El peor insulto que le puedo hacer a MDM Que es MDMito MDMito El peor insulto que le puedo hacer ahora A MDM7, la verdad Llamarle MDMito Y a partir de aquí Cuando se puso Mamadísima Y ya No sé si veremos hoy La derrota del jefe 1 La verdad Del primer piso No creo Puede que sea al final Ha muerto ya en 1800 Tío Te enoja Pero tú Te hubieras quedado Si tu vida dependiera de eso Por un amigo Por un amigo Por mi mejor amigo, sí Sí Llámame imbécil Es un normal Pero yo me quedo Y hasta que no vea Que está muerto No paro de pegarme Contra esa gente Me sudo a tres pitos Si es un random Que le puto follen Quiero decir Si es un random Que le follen Pero si es mi mejor amigo Una muerte Si es un random Venga amigo Hasta luego Pero si es mi bestofrendo Mira que coña Si fuese el prote por ejemplo Lo dejaba ahí tirado Si fuese En vez de machista Me quedaba Prioridades Yo vendría cualquiera Pues Pablo Me das puto asco Te amo Pero me das puto asco Ya sé con quién Mira ya sé con quién No debes jugar a Sao Dios Es una bot Vendidos Ya está con la capita Que conocemos ya de Sao De original Sao Buah la música Es la polla eh Es que de verdad La banda sonora Tío Me está encantando Cada uno de los ghosts Que están sonando eh Ah Tonto Uh Vaya opción La he pegado Ya está apareciendo Sonagot eh Sonagot está haciendo Acto de presencia Eso si La espada La verga Ya puedes salir De aquí cagando chas cariño Level up Ole Quintito Quintito No se acuerda de ella Eso es verdad eh Full real esto Tres días Otra vez cuatro Ahora llevan un mes de juego solo eh Llevan literalmente solo un mes O sea Imagino que es justo el momento En el que Descubren La zona Para matar al primer jefe Porque le creo que era un mes Cuando se encuentran Con el otro beta tester De pelo azul Se unen unos pocos Y tal Es más o menos por aquí Más o menos Pero esto no lo vimos en el sabor Esto es canon ¿verdad? Este encuentro de Asuna y Kirito Supongo O sea que ya Ya durmieron juntitos Antes de Claro Por eso Asuna No se fiaba de una puta madre Claro Por eso Asuna No se fiaba De puto nadie Por la verdad no me extraña La verdad no me extraña Fensa Pasarte en la reunión Ahí está De hecho lo he dicho Justo Justo con la reunión ¿Veis? Es que Sé que era un mes Desde que Esa reunión ¿Cómo me acuerdo? Es que nada Yo de los animes got Me acuerdo Es todo así Es todo así Es todo así Es todo así ¿Estará la puta aquí? ¿Estará la puta aquí? Y Asuna ¿Será la...? No te conozco Tuche La que la... Tuche Ahí está Bueno Ahorita Spoiler El buen pana Va a morir Kirito en plan Asuna Recuerdos de Vietnam La verdad ¡Olé, olé! ¡Hostia! ¡Sagradores del imbécil este! Hostia En este momento era más delgado En el saldo original Kirito ya sabía por dónde va ¡Pesao! Que eres un pesao ¡Pesao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestro calvo! No, la gente que está muerta Pues está muerta Quiero decir Lo siento Está muerto Ya no se puede hacer nada Fijaros que en este punto De la historia En este punto Fijaros que Solo hay O sea, estamos En un puto piso, ¿eh? Estamos en un puto piso Todo este puto libro Es de un piso Todo ese libro Es la guía De un piso O sea Imaginaros La de mierda Que había en este piso Y la de cosas Y la de Para que tengas una idea De lo gigantesco Aunque no Es grande Pero no nos damos cuenta Pero lo gigantesco Que era Ingrate Este libro Es solo de un puto piso, tío Hay 100 Es lo más Es lo más justo La puta La puta La puta Sabía que estaba aquí La puta Sabía que estaba aquí La puta Lo sabía Estaba seguro Joder Me encanta Es que es como ver Un remaster de esa O, tío Es como ver Literalmente un puto remaster Me flipa, tío Me flipa Momento Mayonesa La crema Alguien ha mojado un poco, eh Pues ya estaría Ahora para que hiciera Ojalá, tío Si hubiera aquí Un erupto en plan Basado Es verdad La escena Horny ¿Cuándo es? Porque cuando van a casa de Asuna Es después del piso 1 Y el piso 2 O sea, es mucho más adelante Claro La escena en la que Puede ocurrir eso Es cuando 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 Kirito caza al conejo Es una lococina Es cuando eso, ¿no? ¿No significa que Será solo Escena de Asuna Sola en casa o algo? No lo sé ¿Tiene un baño? ¡Ale! ¡Ale! ¡Se viene! Solo he visto la peli de Sao Para este momento Solo he querido ver la peli de Sao Para este momento Me suda la polla Asuna Me suda la Asuna Que me da igual todo Solo quiero ver esta escena Horny Corto directo Y a dormir Ojo Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene ¡Aaah! Es lo que estaba esperando No hago un pictures Ole, ole Las escenas de baño de Asuna Son legendarias ya, macho Ole, ole La mejor escena de todo Sao Pero la quiero sin censura Por favor Blu-ray Vuelve a Se murió Ese humo sobraba ahí Bueno, algún enfermo La sacará sin censura Así que no me preocupo La verdad Algún enfermo La sacará sin censura Toma patas A One Pictures le sabe A ver Me ha gustado la escena Me ha gustado Pero joder Es que la escena De la otra película De la de Ordinal Scale Le da 20 vueltas a esta Es que esa escena También que en esa escena Asuna es más adulta También es verdad Es más Adulta En ese momento Asuna Y es que En el momento En el que sale de la bañera Todo el mundo lo recuerda ¿Verdad? Ese momento es Insuperable, tío Aquí están chiquitos, claro Esto es día Día 2 de sao Bueno, un mes después Le falta Le falta trama aquí todavía Yo soy el más pro de ellos Ya Sí Ahora ya sí Pobre Asuna, de verdad Ya sabe quién es Ya sabe quién es En estos momentos En estos momentos Sabes cómo es realmente La gente Eso es verdad ¿Este es tu prota? El mío, sí ¿Quién está a God? Como siempre Tú serías de Cebo Y es que no iría contigo Pablo Yo solo iría con gente pro Y tú no creo que seas pro La verdad Honesta mentalidad Boom Es verdad Dejó a Klein vendidísimo Y dijo Bueno, Klein Hasta luego Vale, se viene Pereita a God Es una excursión Efectivamente Hablarían de cosas No sé La verdad Puede Es verdad Que diga la frase, tío Puede que este sea Un mundo virtual Pero me siento Igual que en el mundo real Como no diga eso Sao Me voy Como no diga eso Crito Me voy, eh Como no diga Las frases Crito Me voy Le meto un 3 A la película, eh Un 3 Que no lo voy a decir Ya, ¿no? Porque ya ha pasado La cena hace rato Pero Motivación para Asuna A conseguir bañeras más grandes Let's go A conseguir bañeras God Buah, como se ve Nah Se viene, chicos Se viene lo guapo, eh Pónganse cómodos Que se viene Tata Kae Tata Kae La peleita, amigos La peleita Ojalá Asuna Travese por la espalda En plan Y que en esta ruta Asuna sea De la toda Otro sueño Ay, mi madre El bicho ¡Wow! ¡Helos! ¡Me corro! ¡Bua! ¡Qué guapo! Nah, se viene ¡Dios! Está más guapo Que en el Temporada 1 ¿Y eso? Ah, mi bicho Fue en el gym, eh Sí, sí, sí Ay, lo ¡Este es la folla, bro! ¡Qué sacadas han sacado, tío! ¡Vaya sacada! Ojalá hubiera visto esto en el cine, tío Y, bolo ¡No, no, 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 no ¡Wow! Quiero llorar, tío Quiero llorar ¡Quiero llorar! ¡Qué maravilloso, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Y no mal que lo esté gozando como un bebé Que lo esté gozando como un niño, tío Esta mierda De verdad, qué guapo Nada 0,00001% de su poder, la verdad Pero Cambiaron cositas La espada es diferente, amigo Ya, el pozo Y así fue como perdimos al buen pana ¡Dios, qué guapo! ¡Ah, qué basto, tío! Está guapísimo Los paralizo, además Ya, tomar por culo Me cae muy bien este tío, de verdad Encima, por si acaso, aún le sigue metiendo Nah, me cae muy bien este pavo, tío Era buen pana, era buen pana Pero, toma por el culo Guay, encima es mucho más bastardo Y cómo lo matan, eh Esto nunca lo entendí, la verdad Esto nunca lo entendí En plan, tengo 50 pociones No te quieres tomar una ¿Quieres morir? Nunca la he sentido, la verdad Pero buen pana, la verdad Buen pana Buen pana El sacrificio para un bien mayor Como muchos, entiendo Bueno Haciendo algo útil, eh Haciendo algo útil Para variar Encima, a Sonagot la salvará, tío Porque esa es a Sonagot Y la salvará Nah, demostrando quién Quién es la polla Demostrando quién es la mejor Evidentemente, a Sonagot Quiere tomar sola por el jefe Mi reacción ahora sería en plan De folla Sí Y no Gracias a ti Pero Por suerte Con nosotros Asuna es God Asuna es demasiado buena, tío Es que es demasiado buena, tío ¡Ay, no! Es que Asuna es demasiado buena, tío Yo le escupo en la cara Yo le escupo en la cara, pero Asuna es que es God O sea Sí viene, sí viene Coño No, 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 no El host de Asuna, chavales Let's go Buah, qué guapo, bro Nah, qué God, tío Y la música es que me mata, tío Me mata esta mierda Qué guapo, tío Nah, la animación es la polla, eh Y la mala sonora es que me revienta el pecho, de verdad Dios Es que es maravillosa esta mujer, de verdad Puta Asuna de mierda Es que es la polla esta mujer, de verdad Asuna God Es que es pareja hacen, también te lo digo, eh La madre que los parió Ja, ja, ja Nah, vamos Qué guapo, tío Qué pasada, tío Qué animación Es mala música, le he dicho 20 de peña, pero qué pasada Qué gozada Nah, 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 nah La baiteadinha Dios, qué hostión la ha pegado ¿En esta ruta muere Kirito? La verdad, si se muere, no se tiene ninguna lástima, la verdad A ver, el golpe final se lo dará Kirito porque necesita conseguirlo para tener la capa, ¿no? Olé, 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 olé Nooo No, 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 no Dios, qué guapo, tío Recuerdos, eh, tío Que no se arquea, macho Está guapísima, tío Cómo lo estoy gozando Culta, sobras ¿Me molestas? Bueno, es que es el host de Sao Es el host de Sao Kirito God, Kirito God, evidentemente Ha de ser Kirito God que los que se lo cargue Dios Que guapo, tío Que pasada, tío Que guapo, tío Maravilloso Ha cumplido, la verdad, mis expectativas Las cumplió, las cumplió Cumplió mis expectativas, la verdad Mi puto padre, Kirito God, efectivamente Y esta pelea me ha gustado más que la original, la verdad Porque han hecho a Kirito más humano y menos máquina Como en esta peli no salga Kirito con la capa, me voy O sale Kirito con la capa o me voy Va a salir, va a salir Kirito, hazlo Kirito, hazlo Kirito, dilo Kirito basado, on Llegó Kirito basado en modo on Si, Raded Gun, Raded Gun Si, si, lo sé, lo sé Kirito basado Buah, a ver la animación de cuando se ponga la capa Necesito verla Yo no soy como ellos Kirito God Bitar Eres un bitter La capa, la capa La capa Póntela, póntela Dios, se lo cago todo, la verdad Y así nació Kirito God El espadachín negro Y ahí fue cuando enamoró a Asuna ¿Cuál es tu nombre? Kirito Boom, créditos Pero no ha muerto, tío Joder, yo pensaba que moriría Lo he encontrado Lo encontré a mi marido Lo encontré Pues chao Oh, ese sonido, tío Pues let's go, amigos Nah, qué pasada, tío Cómo se ve, eh Vaya locura Lo ponen arriba a la izquierda Mira la pantalla, Asuna Lo ponen aquí arriba, hija Kirito God Sí, sí, la verdad Joder, es que este Kirito me gusta más, tío Porque este Este Kirito es más humano, tío No es tan No es tan Jesucristo, ¿sabes? No es tan pasado Es más normal Es humano Casi la palma Le he metido una hostia que flipas Más humano menos hack Me encanta, tío Vale Grandes Pero ¿Quién coño es esta random? ¿Y esta random? Nah, amigos Peliculón, la verdad Me ha gustado muchísimo, tío Me ha gustado muchísimo, tío Me ha gustado muchísimo Peliculón, la verdad Peliculón Me ha gustado mucho, la verdad Lo he disfrutado, la verdad Es más o menos lo que me esperaba Es lo que me esperaba Sí, ahora veremos el Ahora veremos el trailer No sé quién era esa pava, la verdad La última ha salido WTF y ese quién poronga es ¿Quién polla será ese? Argo ¿Quién coño es Argo? En el trailer tenía post Pues bueno, pues aquí no La verdad Aquí no Lo siento Aquí no El post es solo la confirmación de la segunda Ah, vale, vale, vale Ah, vale Eso ya lo sabía yo Eso ya lo sabía Eso ya lo sabía Eso ya lo sabía Hace tiempo Habrá tres películas Eso ya lo sé yo Eso ya lo sé yo Antes de que se viese la película No te jode Eso ya lo sabíamos Eh, a ver Antes de ver el trailer Opinión rápida de la película Animación espectacular La verdad Animación espectacular Aguan Pictures Basado Es como ver La temporada 1 de Sao Verla Con animación de Terracistation, la verdad Me ha gustado mucho, tío La animación es la polla La banda sonora me ha encantado Porque ha habido bandas sonoras nuevas Que eran la polla Y han puesto las bandas originales O casi originales O modificadas No sé si las han modificado o no Pero han puesto las bandas originales De Asuna, de Kirito Eh En el momento oportuno, creo yo Así que God Me ha encantado ese momento Han mostrado un Kirito más humano No tan roto que daba puto asco Lo roto que estaba Y luego lo céntrico Y lo chulo que iba Un Kirito que tiene vergüenza Que es tímido Te da cuenta Cuando Cuando salva a Asuna Está como así No se debe ni a verla la cara No se debe ni a mirarla la cara Eso me ha gustado mucho Este Kirito es mucho mejor Que el Kirito original Sin duda alguna La verdad Sin duda alguna La amiga de Asuna Me da puto asco Me avergüenza La verdad No ha muerto Me avergüenza Aún me dais que no haya muerto Mira Fijaros como cambia la cosa Que yo pensaba Que al ver Según los trailers Digo vale Estapaba La pelo lila Mío No se ha lanzado original Ergo En esta peli Va a morir Se va a ir al pozo Y GG win ¿Sabes? Yo dije Bueno a lo mejor me da pena Me siento mal Y ahora que no ha muerto Me da rabia que no haya muerto La verdad Ojalá hubiese muerto Hija de puta Te ha ido a la mierda Me dais vergüenza Nota Joder no se 7 y medio 7 y medio 8 a lo mejor 7 y medio 8 No se murió 0 de 10 Faltó la frase Faltó la frase Descrito Que vergüenza Faltó la frase 0 de 10 0 de 10 La escena del baño Ha estado God Si Pero ¿Dónde estaba la escena del baño De Asuna En Ordinal Scale ¡Te follen! Te voy a cagar Quiero ver el Tyler Quiero ver a Kiritonati Esto Esto quiero ver yo Esto quiero ver yo Bueno Me ha quedado mucho la verdad ¡Ojo! Bueno De aquí a que salga Acaba de salir esta película En Acaba de salir Esta película En En Blu-ray Hasta que veamos Lo siguiente Vale Y bueno Ahora será mucha gente Yo sé que será mucha gente Pero Bueno Para la gente que vea esto en Youtube Deja tu me gusta ¿De acuerdo? Si queréis que suba más sao Cuando salga Algún día Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Sígueme en todos lados Y nos veremos mañana Mañana subiré Te lo juro Mañana subo El puto capítulo De Classroom of Elite Lo juro Lo juro Y ya está Starbasto Stream Starbasto Steam Steam ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!